¿Qué creen? A Julio Iglesias, el famoso cantante español, le ha salido un décimo hijo, así como lo escucha. Todos los detalles se los traigo a continuación. Acompáñenme a Famarazzi, yo soy Héctor Acosta. El actor Bradley Cooper reveló de verdad quién fue la causante de que se separara de Irina Sheik, y vaya cosa, dice de que no fue Lady Gaga. Según se informó, en los papeles de divorcio se menciona a la verdadera culpable de la separación entre Irina Sheik y Bradley Cooper. ¿Quién sería? Pues Gloria Cooper, la madre del actor, que supuestamente no dejaba dentro meterse en la casa de la pareja. Hay versiones que señalan que fue el mismo Bradley quien revelará quién fue la mujer por la que lo dejó su pareja. Irina no me dejó por Lady Gaga, me dejó por mi mamá. Cuando tuve que elegir entre mi esposa y mi madre, la decisión fue muy fácil de tomar. Se dice de que Irina nunca se sintió cómoda con la madre de Cooper, quien no la aceptaba muy bien. Igual le pasó a ella con la mamá de Cristiano Ronaldo, quien nunca la vio con buenos ojos. Y en medio del escándalo que anda en Twitter sobre las infidelidades de Justin Bieber con Selena Gomez, este último subió una foto con su esposa Hailey y vaya que lo criticaron. Justin publicó hace unas horas en su cuenta de Instagram una romántica imagen en la que posó recostado junto a Hailey. Mis labios se ponen celosos de mis brazos porque puedo sostenerte con ellos, escribió el intérprete, para acompañar la imagen que no fue tomada nada bien por quienes leyeron el famoso hilo de Twitter sobre sus traiciones sobre Selena Gomez. Entre los más de 70 mil comentarios que recibió la publicación y que siguen contando, se encontraban mensajes relacionados con la información relacionada con Selena. Unos decían, todos pueden ver lo falso que es tu matrimonio, sabemos que estás con él por su dinero, le dijeron a Hailey. Y como le comenté al inicio, a Julio Iglesias le salió otro hijo. La justicia española dictaminó que un hombre de 43 años es el hijo número 10 del famoso cantante. La justicia española ha determinado que Julio Iglesias es padre biológico de un hombre de nombre Javier Sánchez Santos. Iglesias habría conocido en la década de los 70 a la madre de Javier, quien era una bailarina portuguesa de nombre María Edith. De la relación personal que solo duró una semana, nació Javier. Iglesias había rechazado presentarse ante el tribunal para entregar una prueba de ADN. ¿Pero qué creen? Un investigador se infiltró en el círculo de Julio para obtener de una botella que usó el cantante la controvertida muestra de ADN. Iglesias ya es padre de 9 hijos reconocidos, entre los que se encuentran Julio Iglesias Jr., Enrique Iglesias, Chabeli, Cristina y Victoria. Y ahora con Javier ya le suman 10 hijos. De verdad de que nos salió bastante colibrí este Julio Iglesias. Ojalá que ya no salgan más hijos ahí regados. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que si quieren ir a una verdadera barbería pueden ir a cualquiera de las 5 sucursales de Rufians. Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo, Multiplaza y La Gran Vía. Ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted los utilice. Yo se los recomiendo ya sea para cortarse su cabello o arreglarse su barba. Hasta acá con los espectáculos, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.